Hubo un tiempo en el que fui joven y emprendí una de las más importantes aventuras de mi vida, cual es la de ser padre. En algún momento tuve una charla con mi papá y él me habló acerca de la importancia de educar a mis hijos recitándome un antiguo proverbio que dice, instruye al niño en su camino. Esa palabrita camino tuvo sentido. Transcurrió el tiempo y mi padre sufrió una enfermedad que lo dejó imposibilitado de caminar. En el departamento que habitaban en ese entonces había un balcón en el que mi querido viejo pasaba varias horas al día leyendo y contemplando lo que ocurría unos metros más abajo en la calle. He pensado mucho sobre lo que significa estar en el camino o estar en un balcón. Desde el balcón se mira la gente que transita el camino. En el camino la gente va de un sitio a otro, cumple sus actividades, busca lo que precisa para vivir. En el balcón todo es estático, mientras que en el camino todo es dinámico. Creo que en este mundo hay gente que camina, que hace que las cosas sucedan, que se juega, que batalla cada día y otros que solo pueden ver la vida pasar. Al andar por el camino vamos a encontrar seguramente obstáculos. Cada uno de nosotros ha transitado en algún momento de su vida, creo que muchas veces, nuestra querida Ruta Nacional 158, observando que hay pozos y baches que hacen que en ocasiones se nos rompan las ruedas o las direcciones de los vehículos. Seguramente esta experiencia ha sido común para casi todos. Y esto me lleva a pensar, estimados, que en la vida de los que eligen ir por el camino van a encontrar dificultades, que habría un costo y seguramente golpes fuertes. Nada es fácil, nada es simple, pero lo que se consigue con esfuerzo tiene un mejor sabor. Es muy probable que en el balcón esto no suceda, pues el ambiente está mucho más cuidado, resguardado. En el balcón mi papá no tenía contacto con mucha gente, solo con aquellos que lo visitaban ocasionalmente, muy de vez en cuando. En el camino la situación es totalmente diferente. En nuestro camino vital nos vamos a encontrar con personas e instituciones que nos van a ayudar. Porque no podemos solos. No existe aquel hombre que vivía solo en una isla, solitario, y la pasaba súper bien. Es una historia para las películas, para la ficción. Necesitamos de otros que nos ayuden, que nos orienten, nos corrijan, nos animen. No podemos solos. Siempre debe haber alguien que esté a nuestro lado. Y también cada uno de nosotros puede estar al lado de alguien. También nos vamos a encontrar con aquellos que no van a compartir nuestro pensamiento y estilo de vida. Que van a chocarnos, que nos van a menospreciar por quienes somos o hacemos. Y es aquí en donde aprendemos también a permanecer, a sobrellevar las cargas, a plantear nuestras inquietudes de la mejor manera posible, a marcar una diferencia como personas de bien. Cada uno de nosotros tenemos, desde nuestras situaciones, desde donde nos toca estar, la posibilidad de elegir caminar por la calle o sentarnos en el balcón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!